Un grupo de estudiantes de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional, sede de Medellín, liderados por el docente Luis Hernán Sánchez Arredondo, director del Área Curricular de Recursos Minerales, vienen realizando un recorrido por el suroeste antioqueño para recolectar información geológica de la región. Con el objetivo de planear un trabajo con nuestros entidades de último año de Ingeniería Geológica, Ingeniería de Minas y de otras carreras, la cual nos permita evaluar, primero que todo, el riesgo geológico. Lo segundo, el riesgo minero. Y por último, identificando algunos lugares específicos que al ser evaluados con técnicas cuantitativas, nos permitan decidir si merecen ser declaradas como patrimonio geológico en la región. La idea principal de estos recorridos es trabajar con el sector educativo, especialmente con los niños desde preescolar y con los jóvenes de bachillerato, para enseñarles a identificar el tipo de riesgo por los que está amenazada la región, como las inundaciones, los movimientos en masa y la actividad sísmica. También el riesgo minero debido a que el suroeste es una de las más conflictivas con el tema de la minería. Buscamos irrumpir en ellos con la ayuda didáctica de maquetas, de diferentes rompecabezas, de sopas de letras, todo relacionado al patrimonio geológico, patrimonio minero, hablando también de riesgos geológicos y riesgos mineros, para que los niños desde pequeñas infancias, a través de juegos sencillos, conozcan la importancia que tiene el no construir cerca a zonas de inundación o zonas de alto riesgo geológico, para que los niños de esta manera, al estar informados, puedan transmitirle esto a sus padres. El objetivo de esta práctica y de esta visita es simplemente totalmente académico y educativo. Buscamos darle la oportunidad a las comunidades de una manera muy pedagógica y autodidacta, que los distintos sectores y los distintos habitantes puedan conocer todos los aspectos como sus patrimonios culturales, los patrimonios geológicos que ellos tienen en los distintos lugares. ¿Por qué? Porque es muy importante que la comunidad conozca cuáles son sus fuentes de riqueza en el territorio para que sean capaces de valorarlas tal y como se debe hacer. Es importante considerar que cuando uno va a hacer un análisis de riesgo, la primera fase de ella es la evaluación, que consiste, primero que todo, en identificar la amenaza. Segundo, identificar la vulnerabilidad. Y por último, pues ya evaluar el riesgo y para poder proceder a crear conciencia de educación en los temas de la manera de litigarlo. La visita de los miembros de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional inició en el municipio de Támisis, luego estuvieron en Jericó, Pueblo Rico y Urrao, en los cuales se están identificando las rocas, los suelos y trabajando con los paisajes. ¡Gracias!